Ya está con nosotros el doctor Miguel Ángel Cuenya. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Muy buenos días, como todas las semanas. Acá, ¿ustedes cómo andan? Me imagino que muy bien también. Bien, 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 bien. Y como lo comentaba nuestra compañera Azul, pues ya viendo el fin de semana en el horizonte. Ah, eso es lo más importante, claro que sí. El día de hoy yo quería traer un tema que ya tratamos hace tiempo, pero que me han pedido que volvamos a reflexionar sobre él y que se trata del entumamiento del río de San Francisco y la construcción del Boulevard 5 de Mayo, tal como lo conocemos nosotros el día de hoy. Y este yo creo que es un tema largo, complejo, no lo vamos a terminar hoy, pero hoy sería una primera parte. Yo creo que el punto de partida es que el río San Francisco desempeñó un papel muy importante a lo largo de la historia de la ciudad. Nosotros hoy pensamos que es, digamos, es cierto, hoy es un pequeño arroyo contaminado que cruza la ciudad de noroeste a sureste, pero en realidad en el periodo colonial y gran parte del siglo XIX, el río de San Francisco era un río más bien torrentoso en épocas de lluvia y especialmente porque era un afluente que surgía de las faldas de la Malinche y por lo tanto cuando llovía en la zona de la Malinche se canalizaba hacia el río San Francisco un fuerte torrente de agua y eso ocasionaba en periodos de lluvia gran, largas inundaciones que afectaban diversas zonas, las zonas más bajas de la ciudad, especialmente los barrios que están al oriente del centro histórico o al norte del centro histórico y que, digamos, donde se asentaban la mayor parte de los barrios indígenas, por ejemplo, el barrio de San Antonio, el barrio de Santa Ana, el barrio de San Francisco, de Analco, por decir unos pocos. Y esto, digamos, alrededor del río San Francisco, lo cual nos demuestra de que tenía mayor corriente de agua de lo que tiene el día de hoy, ahí se asentaron a su vera una serie de empresas y de industrias como tocinerías, como curtiembres, molinos, jabonerías, que utilizaban las aguas del río y que hacían mover, digamos, las norias en algunos casos, especialmente en los molinos y en las curtiembres. Es más, en algunos lugares se hacían algunas represas para poder acumular y juntar el agua. Es cierto, durante la época de seca, la corriente del río San Francisco disminuía notoriamente. Por lo tanto, la historia del río San Francisco y la historia de Puebla forman una unidad que nosotros no podemos separar. Digamos, es cierto, en el valle de Puebla hay tres ríos, el río Atoyar, que es un poco el más importante de todos, el río Alceseca, por la parte del oriente, y en el centro cruza el río San Francisco, que va a ser un afluente del río Atoyar. Y dentro del valle, donde está la ciudad de Puebla, del valle de Cuestroacuapan, también existía un pequeño torrente, digamos, arroyo, el arroyo Xonaca, que iba a desembocar sobre el río San Francisco. Para que quedamos más claros, donde está el hotel Icon, digamos, ese es justamente donde está el centro de convenciones y un estacionamiento enfrente, ahí, por ahí, cruzaba el río San Francisco, que bajaba por lo que hoy sería el bulevar Xonaca, y desembocaba en el río San Francisco, que en época de lluvia, por supuesto, que también traía fuertes torrentes. Esto fue lo que sucedió con la fundación de la ciudad, que a los pocos meses de haberse instalado en la zona de San Francisco, donde está el convento de San Francisco, donde está el estanque de los pescaditos, para decirlo más concretamente, un fuerte aguaseo, lluvias muy torrenciales, arrasaron con todas las construcciones que obviamente eran muy endentes. Y, digamos, esto obligó a que se tuviera que trasladar la primera fundación o el primer asentamiento a donde hoy se encuentra el zócalo de la ciudad enfrente, digamos, en la otra banda del río. Para comunicar a lo largo del periodo colonial del siglo XIX y primeros décadas del siglo XX, se construyeron una serie de puentes, el puente de San Francisco, el puente de Bubas, el puente de Analco, es decir, una serie de puentes que muchos de ellos desaparecían cuando llegaban las crecientes porque se llevaban los puentes como era el puente de San Francisco, como era el puente de Bubas. Y esto generaba permanentemente problemas y hay documentos en el ayuntamiento, en el archivo histórico general municipal donde hacen referencia a los grandes problemas que ocasionaban las inundaciones. Y desde el comienzo del siglo XX, finales del siglo XIX, digamos, hay fotografías que muestran concretamente las grandes inundaciones. Para comienzos del siglo XX, el agua llegó en una de las inundaciones, llegó hasta el zócalo de la ciudad y eso es algo que es muy interesante tenerlo presente porque todas las casas que bajaban hacia el río, recordemos que la compañía de Jesús, el edificio de San Roque, toda esta zona estaban dentro de la cota del río de San Francisco y que por lo tanto podían inundarse. Si a eso nosotros le agregamos que los vecinos echaban todas las basuras en las cuencas del río, lógicamente cuando venían las corrientes, se taponaban en los puentes y generaban represas, hacían elevar el nivel de las aguas y las aguas circulaban por otro lado. Este es un problema real, real y que los higienistas de finales del siglo XIX comienzos del siglo XX van a insistir pero de manera muy muy concreta diferente de los cronistas comerciales con la necesidad de limpiar el río de San Francisco y encontrar verdaderamente una solución. Y este fue un problema pero verdaderamente presente a lo largo de la historia de la ciudad. En el año 1901, ya estamos hablando comienzos del siglo XX, el ingeniero Eduardo Bello envió al ayuntamiento una propuesta que él denominó modernas observaciones que buscaba concretamente hacer del río de San Francisco digamos mejorarlo hacer digamos limpiarlo limpiar el cauce separar las aguas negras de las aguas del río con la finalidad de que se acabaran con los olores y los problemas que generaba el río porque se tiraban normalmente todas las aguas hervidas al río de San Francisco pero la propuesta era muy muy interesante pero lógicamente digamos él la había tomado de algunas propuestas norteamericanas que habían llevado adelante ciudades de Estados Unidos y pero el costo el costo de llevar adelante estas obras siempre los problemas financieros que tenía la autoridad municipal fueron postergando y no se llevaron a cabo claro en 1910 cuando comienza el proceso de la revolución mexicana esto generó o propinó digamos un fuerte golpe como diría el doctor Contreras a la gran ilusión urbana es decir los grandes conflictos políticos militares frenaron o postergaron para mejores momentos las soluciones que eran necesarias implementar para solucionar el problema del río digamos lo cual no significó que no se terminaran otras obras como por ejemplo el mercado de la victoria se terminó también de construir la escuela normal del estado y algunas otras obras que habían comenzado en periodos anteriores lo que insistió el ayuntamiento es prohibir que se siguiera tirando basura a el cauce del río de San Francisco pero la verdad es que nadie le hacía caso por eso es que permanentemente se va a insistir en este gran problema hay otra situación importante el 22 de marzo de 1918 justamente el año en que llega a finales del año en octubre la gran pandemia de influenza el 22 de marzo el gobierno federal decretó oficialmente la federalización del río de San Francisco que implicaba todo el cauce del río más 10 metros de cada lado y claro esto estaba muy bien porque al ayuntamiento a las autoridades municipales y estatales le solucionaba un problema pero al mismo tiempo le complicaba porque se burocratizaba cualquier trámite que se tuviera que hacer sobre el río de San Francisco implicaba documentos municipales documentos estatales llevar hasta la federación la conformación de comisiones para que se pudiera resolver los problemas y esto llevaba lógicamente a que se alargaran las soluciones claro el problema era que ya Puebla había comenzado en la década de 1920 1930 a establecerse nuevas colonias a digamos urbanizarse o ampliar la urbanización y lógicamente este problema de la federalización generó surgimiento de diversos conflictos entre la ciudad con la federación a causa de los problemas que esto ocasionaba hasta comienzos de la década de 1940 podemos decir que no existió ninguna iniciativa estructurada en reparar los problemas causados por la creciente del río de San Francisco las únicas propuestas habían sido tres proyectos importantes el primero planteaba la necesidad de encauzar el río de San Francisco tal como lo había planteado al comienzo del siglo XX Eduardo digamos la propuesta de comienzo del siglo XX Eduardo Bello posteriormente el segundo planteaba desviar parte de las aguas que bajaban de la Malinche hacia dos barrancas la barranca onda digamos que canalizaba y canalizar parte del agua hacia el río Atoyac y la barranca de Manzanilla que podría canalizar las aguas hacia el río Alceseca y la tercera que era la más elaborada elaborada por o presentada por el ingeniero Roberto Anderson consistía en la división total y de las cuencas de los de la bajada cerrar las barrancas que llevaban todo el agua hacia la ciudad del río hacia la ciudad de Puebla regular regular la entrada de agua teniendo presente cuál era la capacidad de absorción de agua de los diversos puentes esta era la gran propuesta pero sus costos eran muy elevados y al mismo tiempo había diversos intereses económicos de parte de empresarios y de terratenientes y por lo tanto estas propuestas quedaron archivadas yo quería terminar ahora con un pequeño problema si no nos estamos extendiendo mucho es que esta historia tuvo un hecho y un acontecimiento verdaderamente catastrófico el 17 de julio de 1939 a las 4 y media de la tarde llovió intensamente en la zona de la Malinche y a los pocos minutos se convirtió en una avalancha de agua que inundó la ciudad de Puebla no solamente inundó sino que digamos salió del cauce y fue verdaderamente terrible dice el Sol de Puebla en esos momentos yo le quiero leer un breve comentario que dice el periódico de Sol de Puebla ese día el río se vino con todo dicen que fue tan sorpresivo que se llevó a los indígenas que vendían carbón en la palazuela de San Antonio el lodazal llegó hasta el carolino e inundó todo el barco de la luz analco y toda la zona donde terminaba la ciudad es decir hasta donde está el centro escolar la 11 oriente que fue hasta donde el río arrastró a los muertes es decir 22 personas que fallecieron y verdaderamente esto fue una situación muy compleja una situación muy difícil en donde el ayuntamiento pide auxilio al gobierno del estado el gobierno del estado solicita auxilio y apoyo al gobierno federal para encontrar una solución lo que había pasado era verdaderamente catastrófico se había superado el puente de Bubba se habían caído tres o cuatro puentes la calle digamos la casa Villaflora donde estaba el hotel y con el día de hoy había sido fuertemente afectada y digamos continuando con lo que dice el sol fue tanta la cantidad de lodo y agua que prácticamente inundó el edificio carolino es decir en la altura o en la diferencia de altura entre el edificio carolino y la cota del río claro el edificio carolino estaba dentro de los espacios obviamente que el edificio de San Roque quedó totalmente inundado frente a esta situación el gobierno de Maximilio Ávila Camacho que era el gobernador en esos momentos solicitaron el apoyo ya no se trataba solamente de una inundación como había habido en 1903 18 23 26 casi todos los años había inundaciones esta vez había superado todo los límites y ese punto de partida del inicio de una serie de estudios que van a llevar al abovedamiento del río de San Francisco bueno yo quería llegar a este tema que vamos a continuar la semana que viene porque si vale la pena analizarlo con detenimiento por las consecuencias y la transformación que significó para la ciudad de Puebla wow pues que que intenso diálogo se lleva con este río desde siempre y bueno pues ahora que esté más o menos domesticado aún y lo hemos visto en los últimos días también da muestra de su vigor y de su fuerza yo recuerdo cuando estaba el licenciado Barrett en el gobierno del estado él proponía hacer una especie de Riverside igual que en San Antonio es decir recrear el río el boulevard a los costados bueno no se pudo dar no sé qué intereses hubo el lina no lo no lo recuerdo pero el río forma parte de la historia de la ciudad de la historia cotidiana de la ciudad sí 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 efectivamente eso es lo más importante y que hemos perdido era necesario pero hemos perdido una vía de agua que hubiera sido interesantísima como parte del centro de la ciudad bueno y también hemos perdido la memoria es decir a lo mejor las nuevas generaciones ni idea tienen de que hay un río ahí que solamente piensa que se están secando las palmeras exactamente gracias doc muchas gracias le mando un fuerte abrazo hemos hecho claro que sí gracias ahí está la voz del doctor Miguel Ángel Cueña bien interesante como siempre